Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y en esta ocasión les traigo la reseña o mi opinión sobre ¿Y ahora qué? Un viaje al mundo de la vida adulta. ¿Y ahora qué? Es un libro escrito por Mary Andrew que también es una famosa ilustradora en Instagram. En este bello libro la autora nos cuenta cómo fue la transición para ella al mundo adulto. Eso que nadie nos dice y que nos toca vivir a la mera hora a todos. Entonces este librito nos da algunas pistas de cosas que nos podemos llegar a topar en nuestro propio viaje a la adultez porque como sabemos las cosas pueden cambiar un poquito de persona a persona. Pero es un placer total leer lo que ella nos cuenta. Sus experiencias personales que la llevaron a ser la persona que es ahora. Te cuenta qué se siente dejar la comodidad, vivir sola, lo que es viajar sola. Cómo ella sentía que se transformaba en una persona completamente diferente estando en un lugar donde nadie la conocía. Superar una ruptura de un amor que tú creías que ese era el definitivo y que iba a ser para siempre. Y... ¡Sorpresa! No fue así. Las ilustraciones de este libro están hechas por la propia autora. Déjenme mostrarles algunas. No sé si alcanza a apreciar pero a mí me parecen muy bonitas. Y además de que a través de las ilustraciones ella nos describe lugares, que conoció, lo que le gustó en cada uno de ellos. Cómo es para ella llegar a los 20, por ejemplo. Que parece que lo tenemos todo bajo control pero en realidad nada que ver. Este es un libro muy ligerito. El estilo de escritura de Mary Andrew es bastante... ¿Cómo te lo puedo decir? Como si estuvieras platicando con la autora y ella te estuviera contando su vida. Así. Así es leer este libro. Los textos o las páginas que tienen texto la verdad es que son muy pocas. La mayoría son ilustraciones con algunos pensamientos, algunas frases. Y yo me encontré aquí muchas, muchas cosas que me gustaron. De hecho, está... Tiene muchos post-its. Creo que no se alcanza a ver. Pero... Pero sí, tiene bastantes, bastantes. Yo me encontré muchas cosas que me gustaron en este libro. Y yo lo dejé como para cuando no sabes qué leer, pero quieres leer algo, pero no algo a lo que le tengas que poner mucha concentración y aún así disfrutarlo. Este libro es así, como cuando estás leyendo un libro muy pesado y de repente ya no quieres eso, quieres leer algo muy ligerito que te distraiga. Este libro es perfecto, es, insisto, muy bonito por dentro. Y además, con palabras simples y anécdotas de la vivencia de la propia autora, te cuenta cómo sobrellevar la idea de que te estás volviendo un adulto. La verdad es que contarles más sobre este libro sería... Espoilarles porque nos cuenta anécdotas de la vida cotidiana que le pueden pasar a cualquiera y cómo es que ella la superó, cómo le ayudaron esas circunstancias o sucesos a darse cuenta de lo bonita que es la vida, de lo que tiene alrededor y que le ayudaron a crecer como persona y convertirse en la Mary Andrew de la actualidad. Bueno chicos, espero que les haya gustado más que nada mi opinión, porque siento que no es tanto una reseña este video, pero igual espero que les haya gustado. Para mí es un placer hablarles de este libro tan bonito y ojalá se animen a leerlo algún día y me cuenten qué les parece. Y recuerda darle me gusta, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos y nos leemos. ¡Hasta la próxima!